Diez paquetes de cocaína que eran transportados en un vehículo tipo agrícola fueron decomisados durante una inspección en el kilómetro 52.5 de la ruta autopista Palinescuintla. La Policía Nacional Civil interceptó un automóvil en el kilómetro 52.5 de la ruta al Pacífico, que era conducido por un guatemalteco acompañado de una mujer de nacionalidad colombiana. El agente Canino Rambo detectó que en el doble fondo del vehículo se ocultaba algún ilícito. Tras la inspección de la PNC y el Ministerio Público, fueron localizados 10 paquetes que contenían cocaína. En el kilómetro 52 de la ruta hacia Escuintla, la Policía Nacional Civil está informando que una pareja que se conducía a bordo de una camioneta con placas 557 DGG ha sido identificada. Los agentes antinarcóticos han trabajado en conjunto con la unidad canina. El CAN de nombre Rambo ha alertado al guía, indicando que en la parte de atrás, específicamente en el baúl de dicho automotor se encuentra algo ilícito, por lo que se coordina con el quinto viceministerio antinarcótico para determinar por medio del escáner que sí se encuentra algo ilícito. Se han contabilizado 10 paquetes que iban escondidos en la parte de atrás de esta camionetilla. Se ha identificado a un guatemalteco y a una mujer colombiana. El avalúo realizado por las autoridades determinó que la droga transportada tiene un valor de 134 mil dólares, equivalente a más de un millón de quetzales. Según la PNC, se estableció que lo incautado llevaba como destino final el país de México. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández.